Mi nombre es Andrés Turoveski, trabajo en Utilería del Teatro San Martín. Bueno, y en esta ocasión vamos a contar un poco de qué se trata el oficio. El trabajo consiste, es un trabajo de tras escena backstage, en donde consiste en la producción de objetos inmobiliarios y en el armado de las escenas en cada puesta, de ópera o de ballet. En este caso hoy se hace Giselle. Tenemos la particularidad de laburar en una casa de la cultura que queremos mucho y bueno, siempre poniéndole mucho más de lo que se puede, digamos, porque esto es dinámico y cambia constantemente a medida que vamos en este camino, digamos, hasta llegar a la función. Les cuento que en mi sección lo que hacemos es trabajamos con objetos de manos, muebles y bueno, esto más o menos se maneja así. El director plantea la obra, nos manda los bocetos, los dibujos de lo que él propone, se lleva al taller, nos dividimos las tareas. Entonces eso, la propuesta es siempre una, pero se va adaptando a las circunstancias y a la obra. Todo hace a la magia del teatro, todo. Así como la utilería que está a un costadito que no se ve, todo lo que implica y capaz que es un objeto que un segundo pasa. La orquesta hace a la magia del ballet. Es como le da otro clima, le aporta muchísimo. Crecí en el teatro. Es mi segunda casa y aparte, para todo, esto es más que todo amor. Y la verdad que estamos muy felices de volver.